Yo voy a ver el disparate con que él te va a saltar. ¡Pan! Salimos con ustedes a la cabadera. ¿Cómo se llamaba? Mesequé y Mohamed. Cuando nosotros empezamos con la musiquita, ya con el bailecito, empezó la gente que... ¡Oh! Llegó el momento de la cabadera total aquí en La Usión de las 12. Con nosotros una vez más, Mohamed y Mesequé. Y un bailecito que yo tenía, que yo le hacía así al final. Que ahí siempre, la gente esperaba eso. Cuando ese tiempo no hacía el perrito. Y dicen los tipos, no, pero aquí, ¿eh? Cuando llegamos, que yo veo que él arrancó primero. Mesequé y me mojé. Yo era Mesequé y él era Mohamed. Y dice Mohamed al principio, ¡Señoras y señores! La gente empezó, ¡Oh! Con ustedes, Mesequé y Mohamed a la cabadera. Así que todo el que tenga problema, que se prepare, porque nosotros le vamos a dar cajetas duras y cajetas blanditas. Eso se pegó muchísimo. Bueno, y cuando veo que me dice, Mesequé, ¿cómo te siento? Y digo, ¡Yo aquí! Porque no hay más nada que decir. ¡Yo aquí! ¿Qué voy a hacer? ¿Y tú? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás asustado? Digo, yo asustado, pero tú estás loco. Le tiro, le entro a granadaso a todo el que está aquí. Y por ahí empezamos. Yo cogí y nos sentamos ahí. Digo, ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Y me dice el tipo, ¿Tú supiste lo que pasó con Antonio Santos? Ya le cogí de una vez. Digo, ¡Ay! Acabar con figuras públicas. Antonio Santos dijo en el programa de Corporan que él no iba a televisión porque cuando él estaba feíto, nadie lo buscaba. Y por ahí arrancamos. Y por ahí nos fuimos, y por ahí nos fuimos, mami. Y eso fue la costumbre de... Yo me atrevo a pensar que ese fue uno de los segmentos que más se ha pegado a nivel de lo que es la televisión en la República Dominicana. Y hasta los niños lo esperaban porque a uno no le importaba de quién te iba a hablar, sino lo cómico que era la forma en que hablaba. Pero te acabábamos. Y el bailecito. Pero te quiero decir que a veces uno es rico, qué sé yo, yo chiquita, yo no sabía quién era quizás una gente que ustedes estaban mencionando, pero me gustaba lo temático, el vestuario, la música, el bailecito. No, y además cuando él acababa con alguien, yo casi siempre me ponía el pañuelo aquí, así que... ¡Qué vergüenza! La gente esperaba solamente eso. O si no, cuando él decía cualquier cosa y decía, para ese artista vamos a hacerle el saludo del maco. ¡Oh, oh, 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 oh! Y la gente esperaba todo lo vagabundo diría que nosotros hacíamos. Y tú te inventabas esas cosas ahí. Mami, nosotros hicimos una presentación en el... ¿Cómo que se llamaba? Que era de la... Astromundo de la Vega que solamente la ha llenado en ese tiempo la llenaba Anthony Santos y la llenaba Toño Rosario. Nadie pudo llenar eso hasta que un tipo se inventa una presentación con el elenco de la opción de las doce pero los árabes en grande era como vienen los árabes de la opción de las doce y estábamos pegados casi todos. Estaba pegado Pachulí, La Banda Loca, El Ñame, Hablamos de La Banda Loca. Cambumbito. ¿Te acuerdas de Cambumbito? Que Dios me lo tenga la gloria. Que se nos fue de repente, caramba. Pero venga acá. Ese tipo cuando salía que se empezaba a comer todo eso de disparate y ese muchacho tuvo una pegada increíble y sin embargo la gente fue a ver Astromundo de la Vega los árabes lleno de una forma tal que en el... Y no se buscara un problema Chucky nunca. Claro que sí, yo tuve que irme para Nueva York, mi amor. ¿Cómo va a ser? Mira cómo comenzó, ¿tú te recuerdas del problema de Julio Jacín y Carlos Batista por la mujer? No me recuerdo. No me acuerdo, yo era muy chiquita. No me recuerdo cómo se llamaba la mujer. Carolina. Creo que era Carolina. Sí. Gómez Díaz me dice, mira, di eso. Yo le dije, señor Gómez o me puede traer problemas a mí. Házlo. Soy el dueño de esto, tranquilo. Empiezo yo a acabar con Julio Jacín y Julio Jacín, el equipo de él no ha grabado todo lo que yo dije. Veo que a los dos días me llega una demanda de 51 millones de pesos para los árabes, en especial para el señor Jesús María Núñez. Cuando yo veo esto... Se la llevaste al señor Gómez. ¿Cómo? ¿Dónde tú crees que iba yo? Yo lo lloro, señor Gómez. Mire ese señor Gómez. ¿Qué es esto? ¿Sabes cómo es? Ve la gritadera. ¿Qué es lo que está gritando ahí? ¿Quién es ese? Julio Jacín, ¿tú te atreves a ponerle caso del loco ese? No, pero miren que yo qué... Vete a trabajar. Hoy no me canceló. Para enfriarse con él. Para enfriarse con Julio porque parece que tuvieron una conversación que entre ellos no se van a pisar la manguera. Rompen la cuerda por lo más chiquito. Me canceló. ¿En serio? Pero yo estoy cumpliendo una orden de él. ¿Cancelado o cancelado? ¿Cancelado? ¿En serio o en serio? Sí, sí, sí. Me cancelaron. Eso fue. Todo el mundo decía mierda, cancelan a fulano. A la semana me mandó a buscar otra vez y me dicen que tú sabes haciendo un bultico. Haciendo un bultico. Tú sabes cómo es. Ya está tranquilo. Y así mismo fue. Julio Jacín cuando vio que él me canceló se quedó tranquilo y no jodió más nunca con eso. No procedió la demanda. No procedió la demanda porque ya tú me sacaste el hombre porque de dónde va a pagar el 7 en la calle. Entonces, ¿seguiste con los árabes? Sí, seguí con los árabes. Y eso se dio, Chucky, que te decía alguien o él o le llegaban porque cómo ustedes levantaban tanta información. ¿Qué rompió que yo me fuera para Nueva York y me quedara por allá por un tiempo? Rompió los árabes pegados de verdad como el que yo me fuera. En una presentación que teníamos en una discoteca en el Seibo a casa llena porque donde quiera que los árabes iban a casa llena alguien le ha pasado un papelito al compañero mío. En la discoteca full cuando él lee el papelito dice ¿supiste me saqué? Dime Mohamed que aquí en el Seibo hay un señor que brima en serio pero la gente no sabe que él es pájaro. Habían como 14 hijos de él ahí. Y el silencio sepulcral que hubo eso no tuvo mamacita mami y la gente me decía ay Dios mío y estamos viendo que yo me saqué Mohamed pero ¿qué es lo que está pasando? Es el comentario que acaba de decir el hombre más querido del Seibo lleno de hijos se decía que él con un garajito pero no como tú lo vas a decir en una discoteca pero fue que un tipo le pasó el papelito así a él lo agarró y no caímos en el gancho mami si a nosotros no nos sacan por la puerta de atrás los tipos esperándonos con machete en ese tiempo para picotearnos eso no era que qué sé yo que nosotros no iban a picotear nosotros seguro y suerte a Dios que el tipo que nos llevó con una pistola fue y nos dijo salgan por aquí atrás y digo ¿qué es lo que pasó? que el comentario que este dijo de fulano pero que nosotros no conocemos a nadie y dice vámonos nos montaron nos montaron una guagua en donde nos sacaron y nosotros nomás sentíamos el ¡vámonos! que le están entrando a pedra que le están tirando con todo a ustedes para nosotros picotearnos que yo hice de que llegué a la capital agarreto mi vaina y le dije mire ahí tiene su vaina siga usted con su porque este que está aquí se va para Nueva York nosotros pegados de verdad a los árabes esperando todo el mundo yo me fui mami pero y como yo me voy a estar arriesgando porque es lo que dice fue bueno pero yo lo que me pasaron el papelito tú lo que debiste de haber leído primero antes de y averiguar antes de lo que pasa era un segmento arriesgado y más para la época porque ahora cualquiera dice cualquier cosa pero antes no, poco le pasó y con las mujeres no le pasó tan bien con Cristiana no sé quién con las artistas del momento si yo te cuento lo que no pasó a nosotros con Fefita la Grande chacho nosotros hemos dicho una vaina de Fefita yo no sé porque casi siempre los comentarios calientes hijo de era él lo mío eran los cómicos porque yo era el cómico del dúo él era el tipo que supiste que esto que lo otro y yo a veces lo miraba y le decía pero Mohamed vas a la guardia que te estoy viendo como muy muy bien y dice no, no si tú tienes miedo vete de ahí y yo ah no pero está bien tú eres guapazo y yo me quedaba y así y lo que hacía era que hacía chiste con esa cuestión se ha puesto a estar diciendo primero antes de lo de Fefita de un señor que se había metido a robarse una vaina pero el señor ya lo habían soltado le traen el comentario y él lo tira mi amor cuando nosotros vamos saliendo ya normal que nos vamos para la casa vemos un carro que está parado en el frente de Telemicro porque ya estábamos en Telemicro aquí en la 27 en el frente al parque Independencia y vemos que ese carro está frente a frente sospechoso veo que uno de los que están ahí me dice yo que está raro ese carro el carro está ahí y están esperando a alguien pero yo nosotros nunca nos dimos cuenta que era por ese comentario que nosotros habíamos dicho de repente cuando yo me voy veo que el carro adelanta un ching yo caminando que me voy para el parqueo y veo y allá me bajan el vidrio y me hace así crán crán hasta que te andaba buscando y yo mami a mí se me salieron tú sabes lo que a mí me salió todo yo nunca primera vez en mi vida que yo una pistola apuntándome así y el tipo con los ojos rojos y con otro atrás también armado y el mamá le decía tírale tírale espérate entonces ustedes son quienes para estar diciendo y están manchando mi nombre que esto que lo dijo y yo no pero que no fui yo ahí me salió el no fui yo fue el otro que lo dijo no pero que no fui yo tú fuiste con y el otro le dijo no yo creo que no fue fue el otro pero ya le fueron avisar le dijeron Johnny no salga no salga porque ahí tienen a Chucky encañonado y creo que es a ti que te andan buscando Johnny inteligentemente salió por la puerta de allá atrás y se escapó yo me pude escapar porque Dios está con la gente buena con lo que no hace maldad y el tipo hizo así y después fue y bajó está bien pero para la próxima cójanme en su boca que yo no le voy a decir a ustedes como le estoy haciendo ahora que lo va a amenazar yo le voy a entrar tiro como de ahí para adelante y ya se me juntaron dos y ahí me voy agarré un avión y así me fui ahí fue donde él buscó entonces a Wilson Díaz que a Wilson Díaz yo no sé si tú te acuerdas la golpeada que le dio Nelson ¿cómo se llamaba Aina Roy? el cantante Roy Tabaré Roy Tabaré ¿ustedes no se acuerdan de esa golpeada que le dieron en el aire? no cuéntanos mami pero ya estando pegado otra vez los árabes con Wilson que Wilson pegó la frase lo sabía lo sabía eso se pegó tanto que hasta en merengue lo ponía lo sabía lo sabía y han hablado de que Roy Tabaré le daba y a Roy Tabaré se lo han dicho una infamia ¿cómo se pusieron a decir eso? amor ella es mala y viene y hacen su segmento Roy Tabaré llegó calladito no le dijo a nadie mami cuando el tipo dijo con ustedes los árabes que salen ellos con su bailecito que se sentaron ahí mismito le entró Roy Tabaré si tuviéramos este video caramba búscalo eso tiene que estar en youtube tú chequeas telemicro punto que llama la opción de las 12 pero hay que ver que año fue eso no no eso no está en youtube créeme que yo he arqueado todo lo que hay en youtube y humor yo creo que eso está ojalá Jorge búscalo amor si tú la buscas aparece porque eso se hizo muy pero muy famoso en ese tiempo la golpeada que le dio que no todo se subió a youtube antes ah no eso es verdad entonces le dio una golpe a Wilson pero no he dicho que yo que no yo estando en nueva york me dijeron chú que y que fue no no porque creían que era yo porque yo estaba tan pegado en ese tiempo que a ver Wilson fue después que se fue destacando como estaban disfrazados si como estaban disfrazados entonces la frase que yo pegaba mucho era a la caballera a la gente le gustaba y yo decía si yo decía que vergüenza y que relajaba entonces él para hacerlo diferente a mi pegó esa frase lo sabía lo sabía la gente empezaba y se fue olvidando de mi y se fue encariñando con Wilson Díaz ¿y cuánto tú duraste en Nueva York? como 3 años 4 años enamorado mami en realidad te fuiste enamorado no fue tanto por miedo no no además los hermanos Rosentos estaban allá nos unimos de nuevo conocí a una muchachona y me encariñé y me quedé ahí y veo que las cosas estaban cambiando la muchacha tenía un apartamento y yo no tenía que pagar nada yo solamente estaba ahí y ya tú sabes y trabajaste como los Rosentos como los Rosentos en Nueva York en ese tiempo en los que los árabes estaban fajados aquí pero lo de Fefita la Grande fue que un día él dijo una vaina mala de Fefita la Grande mami ay ¿y qué dijo? de que dijo no ¿qué pasó? Fefita no podía ver a Johnny ¿tú sabes quién no podía ver a Johnny? Yo Evera no le hablaran de Johnny porque un día cuando él estaba comenzando que venían los caseticos chiquiticos tengo los chiquiticos y yo veo a un muchachito feo yo Evera que lo que se la buscaba era tocando aquí en Boca Chica él te cantaba una canción como cuando tú vas y tú le das algo alguien le grabó esa cosita y como él le dejó tú y me dijo a mí un día Chucky yo soy de allá de tu pueblo mira yo grabé esto para ver si tú me ayudas y yo le dije no pero claro ¿cómo no? porque yo nunca le dije que no a nadie claro ¿cómo no? y la pongo ahí en el medio de nosotros dos cuando yo veo que yo Evera está ahí de frente pero feíto ya tú sabes y se ha limpiado ahora también y de repente yo señores quiero presentarle a un próximo Anthony Santos miren eso señores mírenlo no miren la caráctula miren lo que hay adentro pero eso es una estrella miren que yo estoy hablando el muchacho el otro me ha hecho así déjame y me la quita pero ¿y quién va a ver ese disparo? mírame a favor en pleno aire mami de barata pero era muy agresivo la cinta sí, él era así ese era el personaje de él por eso era que le decían el duro de los aras yo era la parte cómica veo a yo Evera con dos lagrimones como de ese ancho porque además estaba ahí en vivo estaba ahí mismo detrás de la cámara y él estaba esperando que nosotros habláramos bien de él y él siguió acabándole y él dijo con los lagrimones mi amor ¿y qué tú hiciste? a mí se me cayó la cara porque yo sé que ese muchacho y además un pobre infeliz que se le veía que quería que lo ayudaran ¿y lo de Fefita qué fue? y lo de Fefita fue un problema un comentario que él hizo entonces Fefita cuando lo vio la primera vez allá dentro de Telemicro le dijo a ti yo te andaba buscando viejo el diablo viejo tú porque esa vieja que yo que como que la denigró en ese tiempo y Fefita vino y le dijo tú estás loco usted está loco buen freco tú crees que yo te entre a galleta ahora me veo Fefita un hombre cuidado que Fefita te entra fácilmente pero que eso son comentarios no conmigo no conmigo no y la próxima vez que yo sepa que ustedes están hablando conmigo te voy a volar encima no te voy a hacer como te hizo fulano yo te voy a volar como es buen freco y a partir de ahí tuvimos que ganar guardia con la vieja pero esa cuestión de lo que hizo con Yoe Vera mira lo que es la vida viene Yoe Vera después empezó a ganar cuartia veo una jipeta negra que tenía él chulísimo y se para ya salimos del canal y yo veo una manita que me hace así maestro y yo ¿quién será ese? y me dice yo creo que soy Yoe Vera pero ya Yoe Vera pegado ganando cuartos muchísimo ya tú sabes me dice maestro venga acá cuando yo salgo y ya se si baja el video usted no se cuela de mí pero usted es Yoe Vera y me dice sí yo soy Yoe Vera usted me permite hacerle un regalo a mí no me gusta usted sabe tranquilo y saca un sobrecito y me dice así tenga no lo vea ahora véalo cuando está en su casa y cualquier cosa ahí está el teléfono no te metes y dirá sale Yoe Yoe va para encima de él a buscarlo de él mami cuando ese hombre cuando ese hombre vio que venía Yoe para encima de él dice así maestro cualquier cosa no va a ver y dice Yoe y qué fue y que a ti se te va a olvidar lo que tú le hiciste a él no se le ha olvidado lo que tú le hiciste ay pero yo vi que te pasó un sobrecito yo decía pero ese es mío ese es mío tú veniste a conocer el tuyo más que él no te lo dio ahora y tú quieres averigua dónde él vive él quería contarme digo no señor cuando llegué a mi casa mi amor diez mil tululú en ese tiempo y yo pero y qué es lo que este hombre quiere que yo compre una casa mi amor esas son de las pocas cosas que yo te puedo contar que pasamos nosotros cuando los árabes estábamos pegados de verdad 5 y ¡Gracias!